Bueno, quizás no, no me recuerdo, porque un susto es que es que no me deja confiar. Sí, pero sí ya lo han asustado de ver cosas. Sí ha mirado cosas usted cuando anda, pero sí, bueno yo escuché una vez que cuando iban a pescar es cuando más los asustan a la gente. Sí, es verdad. ¿La han asustado alguna vez de estar pescando? Solamente una vez vi de allí por la, donde daba la esposa de Don Elielo, allí vi de llevaba a un hombre sentado en una piedrona, y así solo un lumbrero, y luego yo la lumbré, y los demás iban pescando, andábamos tres, entonces el hombre se fue, para el lado de Don Elielo. Se fue, se fue el hombre. Se fue para el lado de Don Elielo. ¿Dónde Don Elielo era? Sí, yo no lo puedo conocer como los esferocos. Ajá, y bueno, ya que mentamos de ese de hombre, ¿qué piensa usted, Don Dionisio, de las Iguanaba? Que es como si, que si sale aún, o salió, o... Más que todo yo creo que salió. ¿Salió en un tiempo? En un tiempo. Ahora pues, ya que allá no sale. Bueno, a veces, a veces en algunos lugares más, como digamos, más, que no hay nada de caserillo, ¿verdad? Ajá, y... Porque nosotros la vimos ahí, ¿vieron? ¿Vieron a los Iguanaba? De donde Don Fito, nada más que aborda uno ahí, hay un bordito. Ajá. La vimos que iba en el bajo, así, y así le hacía la faldita, mire, y ahí había una puerta antes. Ajá. Se pasó la... La puerta estaba... La puerta sin abrirla. ¿Solo así? Por las... Esa puerta se componía de cuatro... Entonces, las así, ¿verdad? Ajá. Ahí se pasó. Puerta de golpe. Nosotros la abrimos para pasar. Entonces, y venía yo y este Don José. Ajá, su hermano. Y todavía a las seis se miraban, hombre. Estaba todavía claro. ¿Andabas vijando a alguna chamaca? Sí, para llegar. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, de la manglera. Oh, de la manglera. De la carlos, ten a todos. Ya, ya, seguro. Y entonces, fíjese que le digo yo a él, caminémosle, que es mujer. Mire, todavía ahí por donde vive Don Serapín. Ajá. Todavía él hizo las salditas así, negras. Iba rápido. Y la alcanzó a ver. Y no la volvimos a ver. Y dicen que las Iguanaba, pues, a algunos hombres se les presenta bonita, hija. Yo solo vi ahí mismo. Porque mero viven ustedes. Sí, pues lo vivimos nosotros. No se vaya a tener miedo. Ah, que no sea algo miedoso porque entonces... Cuando vivía ahí Don Sabino. Y de final, Sabino Galdámez, y de final, Chalo, venía yo una vez, sabía y vi en ese señor, ver y allí, oí yo una gente que estaba bañando, peor que como cuando bañan un animal. Con todo, pero chico. Chapa loteada. Yo me pare, pero con la misma me vine y me dio algo miedo. ¿Le dio miedo? Sí, miedo. Sí, porque eran como las 10 de la noche. Yo he escuchado decir que algunos hombres las Iguanaba dicen que les sale bonita, pues, y ya luego cuando está cerquita, pues, se les conforma. A ver si es la verdad, vamos. Bien, dicen que sí. Pero también dicen que les sale más a los que andan enamorando a las chamacas, ¿va? Sí, que se apasionan. Ah, pues, con razón le ha salido bastante a usted. No, es apasionada. Sí, si no, ya le va a salir. Ya lo voy a abrazar. Hijo de la mañana. Espera que me la encuentre yo. ¿Qué piensa usted de que ella fue tal vez mujer normal o... Bueno, tiene que tener alguna leyenda. Tiene que tener alguna leyenda las Iguanaba. Pero a lo que usted piensa o le han contado, ¿sabe? Bueno, solo mencionan las Iguanaba que... Le sale a los chamacos. Espíritu, que no sé qué. Pero que solo eso es lo que ha tratado como jóvenes y varios. ¿Ustedes la vieron bastante pesas? Sí, las a ver. En personas a las a ver. De ahí ya... Pero dicen que cuando andan así, se les aparenta como es la persona y los llevan a meter a un lugar lejos, ¿va? Ah, de esas hay un montón de historias, oye. Hay bastantes de eso. Hay bastantes sustos. ¿A usted no le han asustado más de algo otra vez? Sí. De ver algo. Allí, mire, por donde le digo que había ido ese hombre sentado. Y después... Después... Ay, en ese mangal, mire. ¿A quién le vamos a pasar ahorita? Ahí le vamos a pasar. Allí viene a un varón, sabe como quién, mire, como de estructura de él. Pero era guapo. Vestido de negro. Ese, juelole, era bonito. Hasta semerizó la tierra. Y ahí decía. Ajá. Colochito, me decía. Híjuelole. Y no es mentira. No me van a dejar mentir nadie ni usted. Allí, dice usted, por los mangales, allí va el camino que va para la lechuza. Para la lechuza. ¿Dónde está el pozo también de agua, verdad? Yo lo vi en medio. Había llegado a las nueve de la noche a la mera rampita que iba. Ajá. Y el hombre estaba en la vereda como unas cuatro rosadas entre una milpa. Allí había mil renes en el tiempo. Por el palo conacaste dicen que siempre que pasaba la gente se echaba un gran cuero va. En el conacaste que estaba arriba. Oh, sí. Pues esa vez vi que ese hombre, cuando yo la alumbría así, dije que no me apagaron la rampa. Ajá. Yo le vi de toda la espalda. Y hasta los pasos en aquel mangón que estaba en la esquina. Yo la escuchaba. Ajá. Le oí los pasos. Y yo traía una bestia ahí, que teníamos amarrada del mango que se puede comer el salzón y el dulce. Para allá teníamos la bestia. Y esa bestia ya mereció cava. Por ahí, por ahí pasó el hombre y la bestia. Y se sorprendió a la bestia y se jaló. ¿Y las bestias será que olpatean cuando hay algo de miedo? Ay, Dios ese animal. Volaba, huella, tímida, tímida, tímida. ¿Qué hace? Sí, porque dicen que los caballos hay un tipo de bestia que olpatea bastante. Casi todos los animales, porque cuando hay una culebra en el camino es raro el caballo que va a pasarla. No pasa. Hasta que se mueve la culebra pasa. Así es. Eso sí le puedo contar. Que algo temblando se ha soltado el caballo. Pero Nelly es que me viene por la deriva donde había llegado. Entre las maquilleras y Milton me ha vencido a la deriva. Por la Milton de un cornelio. Ay, sí. Y me acuerdo de quién era en ese tiempo. Pero tuvo el valor de irlo siquiera. Asustado el caballo. Pero seguir al hombre no. No, yo me digo que no debe ser fácil porque bueno, asustos pues hay unos peligrosos que hasta lo pueden llevar a este mundo. Así que... No solo no aguanta. Ajá. Pero antes quizás había más sustos de ahora. Posiblemente. Sí, porque eso que le digo yo ya han sido los últimos que yo he podido observar. Ese que le digo tuvimos en el río y ese. Esos son los más recientes podemos decir. Ah, los últimos que yo he podido. Ah, bueno. Pues. Ajá. Sí hombre. Pero no creían que es tan bonita. No, yo me imagino. Pero no le engriban todos los teltos. Se le engreba hasta como dijo aquel el... Los pelos del cerrucho del lomo. Que no. Que no. Que no. Gracias a Dios que ya no haya eso. Ajá. Sí. Sí porque dicen que en este tiempo ya no asustan ya casi. Hoy los que asustan son los vivos. Ya no los malos espíritus. Pero aún ahí donde estaba mencionando el amigo Don Ramón en el video anterior de los cerritos. Sí. Ahí se oyen todavía eso. Lo del niño y el norte todavía pasa. No se han llevado el encanto. Se asustan todavía es que está el encanto. Ahí está. Pero eso creo, me imagino que no ha de ser para todos. Es que usted si quiere controlar. Bueno. Yo escucho. Bueno. Sí, dale. Que usted cuando estaba cuidando el maíz aquí en la planada dijo no. Allá en el bordo vio la luz que se iba para los cerritos. Exacto. Él contó cuando la vio. Sí, sí, sí. Con este cañón veníamos de cuidar aquí. Bueno. La luz ya la habíamos visto que empezó. Hay de la. De la. De la. De la tequera. De los. De Don Juan podemos decir. Ajá. Del bordo. Ahí se fue la luz. Yo decía que de Guayapa eran perros. Me extrañaba. Que así la dan. Pelota de fuego. Pelota de fuego. Y la ilumina que hacía para adelante. Era una luz. Una luz clara. Entonces. Vaya. Se fue. Y se fue. Mire. Subió al bordo. Llegaró por todo el. Allá por donde están los guatales. Ajá. Al Tempisque. Del Tempisque se tiró a la montaña. A la montaña. Sube a la montaña. Arriba. Arriba de la montaña. A salir. A salir. A salir al camino. Esta calle que tiene Don Miguel. Para llegar al plan. Ajá. Entonces. Cuando llegó al plan. Allí se la colocó en un árbol. Lo pedimos con este bicho. Y le dije yo. Quédese usted. Le dije. Voy a ir a ver. Esa es la luz. Le dije. Yo me doblé de ti. Ajá. Pero me. Me. Se desanimó después. Ya no quiso ir. No. Tuvo la oportunidad. Allí se quedó esa luz. Allí puede ir a ver usted. Y tal vez por donde esa luz apareciera. Allí tal vez estaba. Podía estar en el entierro. Ajá. Pero me imagino que no debe ser fácil. Porque no cualquiera de tener. No. Supongale que la hora. Lo menos las 12 de la noche. Ajá. Terminamos de allá. Como bajamos. Lo vimos ya. Esa luz de todo. Sí. Pero digamos que. Si usted se hubiera ido. La hubiera visto allá. Sí. Porque usted ya la había visto. Porque la habíamos visto. Mire. La vimos. Allí. Donde yo. Allí es raro. No hay gente. Porque. Sobre la montaña se viento. Allí no anduvo buscando caminos. No. Sobre la montaña. Como una. Como un globo. Ok. Y salió a la calle de don Miguel. Y agarró para arriba. Al llegar al medio plan. Mire. Se quedó. En un árbol así. Como ahí estaba. Allí estaba bueno de ir rápido. Ir a ver a donde se. Porque dijeron que esa luz se sume después. En la tierra. Sí. La propia. La propia. La propia. Propio oro. Ajá. Bueno. Pues sí. Pero. No. 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 No es fácil también. Porque ha de ser peligroso también. Sí. 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 Algo así. Pues tienen que tener bastante valor. Ajá. Y para mientras. Nosotros estamos platicando. Pues las hojas se le están asando. Ah. Porque ahí lo encontramos. Aquí. Donde. Donde. Están. Donde. Están. asando unas hojas pues yo creo que van a ser tamales los tamales de pato pero solo para comer o hacer negocio ya las tienen ya está bastante oreadita a usted lo mandaron hoy a cortar las hojitas van a hacer pisque no tamales de carne va a estar bueno entonces pues no que tal al regreso pasamos pues ya cuando vengamos como si vengamos la piedra la vamos a traer también dije que es lo más que pesan unos dos sacos unas 400 libras no se trae es de ir a montarla en una carreta ese entra allí no pues si yo creo que hoy si lo vamos a pasar a retirar ya vamos a seguir el camino pues gracias allí por su tiempo y gracias por todo lo que ha comentado esperamos vernos próximo ya luego y pues también por eso somos amigos ah eso mero es mejor se puede decir usted va que es mejor tener 100 amigos que 100 dólares seguro eso es bueno si porque si uno tiene un amigo donde quiera lo anda saludando a donde quiera lo haya si es frío no tiene con quien practicar ajá exactamente así es pues gracias por estarnos acompañando y nosotros nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo 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 chau